Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos y de Radio de Rebelde. Hoy vamos a hacer un pequeño informe sobre Rudolf Giuliani, que estuvo mencionado por los candidatos Sergio Massa y Javier Milley durante los debates que se dieron previos al ballotage. Y para eso nos hemos basado fundamentalmente en una nota que publicó José Muralla en la Izquierda Diario el 14 de noviembre de este año, y también en información que sobre Giuliani ha publicado la agencia de Noticias Tela. Ahora, para comenzar podemos decir quién es Rudolf Giuliani y cuál fue la política que llevó adelante en Nueva York. Giuliani asumió como alcalde de Nueva York en enero del 94, cargo para el cual fue reelegido en 1997, terminando su mandato en diciembre del 2001. Desde allí llevó una política de limpieza cívica de las calles de Nueva York, por las cuales recibió varias denuncias de organismos de derechos humanos y de la población afrodescendiente. Para eso Giuliani comenzó saturando de miles de policías en la ciudad que utilizaban la directiva de parar y registrar a discreción. Lo que en Argentina llamaríamos comúnmente como detención por portación de rostro. En Nueva York, casualmente, la mayoría de los detenidos al azar eran afrodescendientes y latinos, y en los barrios más marginados. De hecho, hay cálculos que demuestran que si eras negro durante el gobierno de Giuliani, tenías una posibilidad siete veces mayor de caer preso. Durante la década de los 90, las cárceles del Estado de Nueva York, como así también las del resto del país, se superpoblaron. De un millón de presos pasaron a dos millones. Las principales víctimas eran los sin techo, que afeaban la ciudad turística, los jóvenes y los afrodescendientes. Estos últimos llegaron a ser el 50% de la población carcelaria. La otra teoría que impulsaba el accionar de la policía de Giuliani era la de la ventana rota. Si un edificio tiene una ventana rota, da una señal de que no hay problema con eso y se pueden seguir rompiendo las demás. La otra extrapolación del fenómeno de la ventana rota indicaba centrar la persecución en el narcotráfico en los pequeños dealers, como señal a los grandes narcotraficantes. La obsesión de Giuliani era la apariencia del espacio público. Según explican, Tolerancia Cero consiste en evitar que las personas beban en lugares públicos, rayen muros, roben autos, pelen en la vía pública, entre otros actos delictivos. Esta filosofía sostenía que si no se evitaba, el primer rayado vendrán otros a poner más grafitis en la misma pared y que lo más importante no era reparar o cambiar la ventana rota, sino evitar que la rompieran. Por eso todos esos sectores eran detenidos, fichados, penalizados. Pero había jóvenes de esos sectores que ni siquiera llegaban a la cárcel, porque morían a manos de la unidad de crímenes callejeros del Departamento de Policía de Nueva York. Luego de ser alcalde de Nueva York, Giuliani fue asesor de George Bush, hijo y uno de los más férreos defensores de la guerra contra el terrorismo que emprendería Estados Unidos contra distintos gobiernos y organizaciones tras el atentado del 11 de septiembre del 2001. Giuliani fue imputado a mediados de agosto de este año junto con otros 18 acusados, incluido el ex presidente republicano Donald Trump y tuvo que entregarse a la justicia. se entregó y fue tratado y procesado como todos los demás detenidos, ¿no? Imputado en esa causa en un proceso que incluye la toma de huellas dactilares, fotografías, policiales. según confirmó el sheriff del condado de Fulton, Pat Labatt. El arresto y la confección de la ficha de antecedentes y la liberación demoró menos de una hora, según la cadena de televisión CNN. Giuliani quedó en libertad tras pagar una fianza de 150 mil dólares en concepto justamente, ¿no?, de fianza. Y lo que dijo al salir bajo fianza fue que me siento muy, muy honrado de estar involucrado en este caso porque es una lucha por nuestra forma de vida, afirmó Giuliani al salir de la sede policial. Debemos recordar que el motivo por el cual se lo detuvo fue por la manipulación, el intento de la manipulación de las elecciones en el estado de Georgia donde se quisieron fraguar unos 12 mil boletas de electores para poder conseguir los electores necesarios que hubieran garantizado la reelección de Donald Trump en las elecciones que le terminó ganando Joe Biden. Bueno, esto es todo. Amigos, les mando un abrazo grande a los compañeros de Todos los Fuegos y nos estamos comunicando en la próxima oportunidad.